Casa de Wisteres Ardiog Nos vamos hasta Tegur, en el Miri Tigené, para conocer un concepto de hotel en plena naturaleza rodeado de campos, de olor a hierba y bebida Hola, estamos en la Casa de Huéspedes Mesón Ardure Es una maravilla, estamos en plena naturaleza, ¿podéis verlo? Un concepto de hospedaje novedoso sobre un señorío Gascón, del siglo XVII Y la habitación, la verdad, que es un pequeño palacio con todo tipo de lujos La habitación accesible se encuentra en la planta baja y permite tener una experiencia de relax Además, desde ella, de forma autónoma, accedemos a todos los exteriores del hotel El sonido del río envuelve la atmósfera de relax de este concepto de hotel Donde Florence, la africana, recibe a sus huéspedes y lo sienta a su mesa Florence es una maravilla de personas y nos está enseñando todo el hotel El hotel tiene el distintivo de turismo e jantica Es una gran mesa que también vais a ver, en donde todos cenamos a la derecha Resulta muy enriquecedor poder hablar con un huéspedes de otros lugares Enseguida vamos a tomarnos un aperitivo con el resto de los huéspedes de la casa Voy a prepararme un poquito y nos vemos en el aperitivo ¡Hasta ahora! La fusión de la alta gastronomía con el contacto entre los huéspedes es brutal Una de las mejores experiencias que he vivido en un hotel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!